Voy a empezar con una escritura que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 16 versículo 9 Primera de Corintios 16 9 y dice así el apóstol Pablo dijo porque se me ha abierto puerta grande Y eficaz y muchos son los adversarios así dijo se me ha abierto una gran oportunidad una puerta Grande eficaz pero muchos son los adversarios y esto que está hablando se refiere ministerialmente Se está abriendo una puerta eficaz es un tiempo de oportunidad yo te puedo decir también a ti Espiritualmente como familia como hombre de negocio se te puede abrir una puerta grande eficaz Pero quiero que entiendas que esto trae consigo que se van a multiplicar tus adversarios Esto es importante que lo entienda usted puede estar en lo que viene siendo el comercio Y usted va a empezar a manejar un artículo X y va a poner ese artículo X en el mercado Pero eso va a afectar a otras personas y esas personas se van a mover y el propósito De ellos es va a llevarlo a desacreditar su persona van a atacarlo Multitud de adversarios se van a levantar y esto es el punto verdad usted puede estar en La política y usted va a ir en un renglón donde va a competir con otros y eso es dice el Apóstol Pablo claramente no se aplica únicamente a la cuestión de orden espiritual se me ha abierto Se te va a abrir en el futuro a muchos de ustedes una puerta grande eficaz pero dice la palabra Tengan cuidado porque juntamente con ellos vendrán adversarios y esto no es para asustarnos Esto es para fortalecernos en el carácter lo que Dios está haciendo en medio de los tiempos Están fortaleciendo a su iglesia fortaleciendo tu vida o sea Dios no te va a despachar a la guerra Verdad y te va a dejar al margen te va a olvidar él a tiempo te va a capacitar Él aún te va a decir qué áreas de tu vida deben de ser cubiertas Él está buscando en este tiempo levantar una iglesia gloriosa no una iglesia que se agache Una iglesia que se mueva en el corazón de Dios y en el corazón de Dios hay valentía En el corazón de Dios hay sabiduría cuando tú eres parte de algo hay una gracia que te va a proteger Y es lo que Dios nos hace nos injerta en la iglesia y hay una gracia que nos protege Ahora que es lo contrario el espíritu de independencia el espíritu de autosuficiencia Imagínate un cirujano verdad él quiere hacer todo el cirujano no necesita al anestesiólogo Ni al instrumentista ni al auxiliar él quiere hacerlo solo en lo que yo he sabido de personas Que han tenido su propio quirófano y estando solo han provocado severos problemas de salud En personas que creyeron porque porque no era el lugar adecuado pero el médico tratando de ser Autosuficiente quizá para tener mayor recurso económico ha cometido un error que ha costado vidas Y esto es no se trata de lo que yo quiero es de lo que va a hacer para nosotros lo mejor Y Dios sabe que al injertarnos en un cuerpo nos hace mejor ¿Por qué nos hizo nacer en familia? Porque somos mejores Él mismo dice no es bueno que el hombre esté solo le hizo una ayuda idónea por eso esa unión matrimonial Por eso es lo que Dios está haciendo en el cuerpo de Cristo Él no manejó lo que era únicamente verdad su visión de un reino Él tenía un grupo de hombres que capacitó tocante a la visión de su reino y luego los envió Y luego se multiplicaron 70 y después se volvieron millones Hoy somos discípulos del Señor Ahora bien quisiera yo hablar acerca de Lucas 15 11 al 32 Y está hablando de la parábola del hijo pródigo También dijo un hombre tenía dos hijos Uno mayor y uno menor El menor de ellos dijo a su padre Padre dame la parte de los bienes que me corresponde Me voy a emancipar, me voy a independizar Pero hay algo raro Le está pidiendo lana Hay muchos hijos verdad que dice yo me quiero independizar de casa Pero quieren que su papá les compre el carro Que el papá les compre ropa Que el papá les eche gasolina al carro Entonces no se han independizado Ellos están haciendo un molde Una medida que ellos han preconcebido Y creen que eso es independencia Me está comprendiendo Ellos quieren zafarse de algo Que está haciendo Su familia en ellos El carácter que Dios por medio de su familia está forjando Y este muchacho quiero que entiendan algo Él nunca pidió consejo a su papá Él avisó nada más Él dijo ya me voy Y dame lo mío Eso es muy importante Nosotros pertenecemos Dentro de un núcleo De un círculo Y tenemos que dar cuenta Quiero que entienda lo que voy a decir Y es muy importante Leía y yo lo comentaba en la primera reunión De lo que se llama alta traición Se maneja en el círculo del gobierno La alta traición Es cuando un gobernador O un presidente Tiene una persona a su lado Y esa persona se maneja por sí misma Esa persona no sigue los lineamientos Esa persona trata de ser independiente Esa persona trata de ser autosuficiente Búsquelo en el diccionario Alta traición Se le adjudica a esta persona Por moverse en esa medida egoísta Sino que se considera a sí mismo Mayor, superior Y él hace aquello que al final Afecta a lo que él tiene como grupo A donde pertenece Se maneja en este gremio La política del gobierno Ahora en el reino de Dios También nosotros tenemos que dar cuenta Y aquí podemos considerar esta palabra Cometemos alta traición Cuando nosotros nos estamos zafando De aquella responsabilidad que tenemos Delante de Dios Y delante de su reino Y este joven Lo que está haciendo Está escapando del lugar que Dios le ha dado Dice Juntándose ahí El hijo menor ¿Verdad? Después se fue De la casa Abandonó a papá Abandonó el lugar que Dios le dio Le puedo decir En cierta manera Hay gente que te abandona Él está abandonando Lo que Dios le ha dado Como herencia y bendición Y se fue lejos Lejos No estaba cerca Yo creo que ya tenía En su hacer ¿Verdad? En su determinada manera de vida Hacer cosas malas Y que no quería que llegara La noticia Papá Y se fue una provincia Muy apartada Y dice Ahí desperdició sus bienes Ahí vivió Perdidamente Escúcheme Desperdició Vivió perdidamente Quiero decirle que Debido a la herencia Que tenía Él tenía muchas amistades Él tenía gente Que le seguía Gente que lo adulaba Gente que lo hacía Ver como el gran líder Pero un día Se acabó La herencia Y se acabaron Esas gentes ¿Por qué digo Que se acabaron? Nadie le brindó apoyo Porque dice Que llegó un momento En que él necesitaba Trabajo Y aquellos hombres Nunca le ofrecieron trabajo Aquellos hombres Con los que desperdició Su vida y su herencia Nunca le ofrecieron Un cuarto En las casas Que habitaban Para darles comida Verdad digna Darle comida digna En la mesa de ellos No Dice que se quedó En la calle En la ruina Se fueron los amigos Se fueron Los que le adulaban ¿Y qué pasó? Dice que El único trabajo Que consiguió Es cuidar cerdos Y Y estamos ahí Viendo aquel Joven No hay nada de malo En cuidar cerdos Pero lo que el hogar De él estaba Procurando En ese Es formarlo Y un día Hacerle administrador De los ranchos O de las empresas De su padre O un día Independizarse Y tener En su propio Negocio Pero ahora está Cuidando cerdos Eso es lo malo Que el plan de Dios Era mejor Que lo que él escogió Y a veces Nosotros nos desviamos Y nos vamos A cuidar cerdos Cuando fuimos llamados A administrar Los negocios De nuestro padre Ahora ¿Qué está pasando aquí? Dice que Tiene hambre Y en En el tener hambre Él dice Que ansiaba Comer de la comida Los cerdos Algarrobas Las algarrobas No son Como muchos Piensan Desperdicios Las algarrobas Son como Las pechitas De aquí De Sonora Allá se le conocen Como langosta Son ricas En proteína Así que se le da A los animales Así que no es Una comida ¿Verdad? Apta para el humano Pero el humano Puede comerlo En la sierra de Sonora Se da Atole de pechita ¿Verdad? Y si lo usan Es un alimento Es proteína Entonces Él ansiaba Comer Lo que son Algarrobas Lo que Comían los cerdos Que él apacentaba Y dice Deseaba llenar Su vientre Tenía hambre Él se está Dando cuenta Y despertando De que él Cometió Una Un grave error Decidió Por sí mismo No consultó A papá Papá lo conocía Lo más probable Que papá Le hubiera dicho Hijo Aún no has madurado Hijo Aún no tienes La suficiente Fortaleza en ti Para alejarte De nosotros Habrá un día Donde tú podrás Emanciparte Podrás tomar Lo que viene siendo Tu independencia Pero aún no tocaba eso Él nunca consultó A papá Y él empezó A reaccionar Dice ¿Cuántos jornaleros En casa de mi padre Tienen abundancia De pan? Y yo aquí Estoy muriéndome De hambre Dice Me levantaré E iré A mi padre Y le diré Atención Número uno Padre He pecado Contra el cielo Él está confesando Que su pecado No solamente Lastimó A su padre Terrenal Él cometió Un pecado Que va más allá De lo que es Su relación Terrenal Es un pecado Es un pecado Que afecta Su relación Con Dios Y por eso Él está diciendo Con claridad Fíjate bien Me levantaré Y le diré He pecado Contra el cielo Y he pecado Contra ti Esto Lo hizo Reaccionar Hay muchos Pródigos El día de hoy Que no han reaccionado Su orgullo Los mantiene En la derrota En el fracaso Pero hay quienes Están reaccionando Están regresando Y están diciendo Gracias a Dios Gracias porque Me amonestó Mi padre Gracias porque Me amonestó Mi pastor En la primera reunión Que tuvimos Hice una pregunta Y le dije Les sorprendería A muchos Una pregunta Que yo hice Que la puedo hacer Aquí No levante la mano Pero Le he dicho Muchos son los hijos Que anhelan Y desean La muerte De sus padres Porque en un momento Ellos consideran Un conflicto Que no es La amonestación Que trae el papá Y en esta reunión Yo dije La anterior Levanten las manos Cuantos de ustedes Desearon la muerte De su padre Más de una tercera parte De los Que estaban Levantó la mano Puede preguntar Un día Su hijo Seme sincero Un día Has deseado la muerte Y le van a decir Algunos Si papá Yo he deseado Tu muerte ¿Por qué? Porque aquí Implica Un valor De tipo espiritual Es lo que quiero Llevar este día El espíritu De autosuficiencia El espíritu De independencia Realmente Es la cara De un espíritu Escúcheme bien De rebelión Escúcheme bien Es lo que pueden Llamarle Un espíritu De traición De traición Y quiero que lo Entienda En toda medida Ministerialmente En el hogar O en el grupo Donde tú te mueves Siempre ha venido Siempre ha venido Lo que es Una guerra En este sentido Estamos en medio De una Batalla espiritual Y saben Y saben que estamos De un momento ¿Verdad? ¿Verdad? Quedrán Abandonarte Porque piensan Ellos que son Mejores El hijo Pródigo Fracasó Entiéndalo bien Él tomó Una decisión No consideró A su papá Él quiso vivir Una vida Independencia Una vida Que le costó Fue destruido Los que abandonan El lugar Antes de tiempo Vendrán a ruina Los que abandonan El lugar Antes de tiempo Vendrán A ruina La Biblia Habla acerca De Pablo Y tenía un discípulo Llamado Timoteo Y hay epístolas Que escribió Timoteo Tuvo otro discípulo Llamado Tito Hay epístolas Escritas por Tito Sabemos de Timoteo Sabemos de su madre Eunice Su abuela Lo hay Sabemos de ellas Pero hay un discípulo Llamado Demas Que dice Timoteo 4.10 Demas me ha abandonado Habiendo amado más Este mundo Y no sabemos más De Demas Demas destruyó Demas tuvo la misma oportunidad Que tuvo Tito Y Timoteo Y otros discípulos De Pablo Pero él Él destruyó Su vida Él Él abandonó Y vuelvo a repetir Los que abandonan Ese lugar Que Dios les ha dado Aquellos que Bajo el concepto Verdad De independencia O autosuficiencia Verdad Ocultando en sus corazones Lo que es la traición Una traición Que destruye Una traición Que cuesta Un espíritu de rebelión Que daña No solo tu relación Entre los hombres Sino también Daña tu relación Con nuestro Creador Así que Podemos decir ¿Por qué el hijo pródigo Dice que Ofendió al cielo? Por tan simple razón Como esta Dio oídos El diablo Te puede inducir A que tomes Decisiones Erróneas El Espíritu Santo Te lleva A que tomes Decisiones Correctas Me explique Ahora bien Jesús Narró esta parábola Porque nos quiere Enseñar a través De ella Que estamos Inmersos En una guerra Y esa guerra Muchas veces No se da Como pensamos Se da En nuestro interior Que concebimos Que pensamos Que decidimos Dice la escritura En la multitud De consejeros Encontrará Seguridad Dios No hizo A la oveja Para vivir Independiente No existe La oveja Independiente La devora El lobo La oveja Independiente Va a morir De sed Y de hambre El pastor Es quien le da El agua Que va a beber Yo les dije esto La oveja Es muy asustadiza La oveja No bebe De agua Turbulenta Los pastores Tienen que cavar Canales Para hacer Una laguna Donde haya Quietud Donde la oveja Beba Así es Pero la oveja No tiene la capacidad De poder hacer esto De aguas turbulentas Convertirlas A través de un canal Y una laguna En aguas mansas Así que No existe En este carácter De lo que estamos hablando El espíritu de independencia Dios está forjando Tu vida Dios está forjando Mi vida Yo hace 34 años Ocupé este ministerio Lo primero que Dios Puso en mi corazón Sométete a alguien Y vas a dar cuenta Y quiero decirle No he cambiado ¿Me está comprendiendo? No he cambiado ¿Me están oyendo? He sido amonestado He sido requerido Y amo a este hombre Rafael 34 años Él es mi pastor Y no debe cambiar uno En el sentido De que me voy Y me buscaré otro ¿Por qué? Porque no me gustó En la manera Que me estás llevando Esto te da seguridad A mí en lo personal A mi casa Y a lo que es la iglesia Debemos de mantener Lo que viene siendo La substancia De las cosas Que Dios nos muestra Ahora quiero que me entiendas Lo que voy a hablar Aquí hay muchachitas Embarazadas No les voy a preguntar Ya todo el mundo lo sabe Nueve meses El bebé tiene que nacer En lo que he leído El vientre Es el lugar más correcto Para que un feto crezca El vientre No hay otro lugar No es la encuadora Del mejor hospital No, no, no No es el mejor médico El mejor ambiente Para que una vida Se desarrolle De un feto Es el vientre materno Pero es incómodo Es estrecho Es oscuro Y luego por una tripa ¿Verdad? Te dan el alimento Ahora óigame Por favor Imagínate a los seis meses El feto Quiere independizarse Y decir Ya estoy harto ¿Verdad? Estoy tan estrecho Y luego mi madre Se pone esos jeans De la moda ¿Verdad? Y me estrecha más Y me aprieta Y el feto Empieza a vociferar Contra la madre Por cierto Por cierto que sé De un caso Donde hubo un accidente Horrible La madre muere Pero el vientre materno Protegió al feto Y los científicos Y los científicos Los médicos Dijeron Que maravilla De la naturaleza No de la naturaleza Es de Dios Dios lo diseño ¿Me escucharon? Quiero que entienda esto La iglesia es el vientre materno Donde Dios nos tiene Aquí forja A veces piensa Va a forjar aquí Nada más Pastores Yo he visto mucho más Dios ha forjado ingenieros Ahorita hablaba Con una familia Y le decía Hay un congresista Que fue forjado Entre los niños De este lugar Orábamos por él Pero Dios está levantando gente Dios tiene el plan No es uno Uno viene Y uno actúa Simplemente Como Dios pone En nuestro corazón Pero al final Seremos parte De la formación De aquello que Dios Quiere imprimir En el corazón nuestro Porque un día Vamos a ser lanzados Al ruedo Y nosotros Vamos a estar En la arena Vamos a estar Enfrentando enemigos Y sabes que Vamos a ser sostenidos Porque es lo que Dios Nos está mostrando Les estoy enseñando Les abriré puertas Pero juntamente Con estas puertas No se me achicopalen No se me desanimen Vendrán adversarios Por eso se los digo Con tiempo Pero usted Va a vencerlos Usted Conocerá Y reconocerá Que tipo de adversarios Se levantarán Y yo les daré La autoridad Les daré El carácter Para que sean Sostenidos En medio De los tiempos Sigo con el bebé No ha terminado El bebé Seis meses Se siente incómodo Así que el bebé No se que hace Pero la madre Tiene que ir A urgencias Y los médicos Tienen que decidir Que ese bebé Tiene que salir Y ese bebé Lo sacan Lo primero que va a pasar Va a empezar a morir No puede respirar Por si mismo No puede ser sostenido Por si mismo Tratando de salvarlo Lo van a llevar A una incubadora Le van a poner oxígeno Le van a poner calor Le van a poner unos Químicos Para que el cuerpo Empiece a seguir Madurando pulmones Y etcétera Esto no era así Y es lo que pasa Con mucho de nosotros Abortamos el propósito De Dios En nuestras vidas Tomando decisiones Anticipadas Tratando de escudarnos En autosuficiencia O independencia Los hijos Que habitamos En un hogar No somos independientes Llega una edad Donde tú tienes que Guardar Y cambiar La forma De comportarte Porque tienes que Ir en sabiduría Al tiempo Que estás viviendo Yo no soy de acuerdo Que dice Vive a tus 60 Como tus 30 Esto es una Filosofía Que está costando A gente morir Prematuramente Pero yo quiero Que entienda bien esto Estamos bajo formación Así que Mi esposa Es una consejera En un grado Estoy sometida No soy Estoy sometido Perdón a ella No soy autosuficiente Yo la necesito Me comprende La escritura Dice No es bueno Que el hombre Este solo Le haré ayuda idónea Y somos torpes Si desechamos El consejo De nuestras esposas Cuando en el plano De Dios Y en el plano original Dice Es la consejera Que tienes Por excelencia Así cuando te dice Oye te veo Que estás subiendo De peso Hay que oírlas ¿Me comprende? Ahora El bebé Vamos a suponer Que el bebé La hizo Ya respira Por sí Pero necesita El pecho materno Para beber No, no No se está Independizando De inmediato Aún puede decir Que ha llegado A los 12 años Y no es todavía Independiente Está bajo una Gracia De ser forjado De ser forjado Ese bebé No está Ya para vivir Independientemente Vendrá un día Donde él Forjará su camino Donde él Forjará su hogar Donde le tocará Ser ahora Padre y consejero Y eso es importante Que entendamos La mayoría De usted Está bajo un trato Y está siendo forjado ¿Por qué? Porque todavía No ha escalado La magnitud La altura Que Dios Ha determinado Para ustedes A David No lo mandó Cuando era Pastor de ovejas A gobernar Sobre Israel Entienda Que Dios Le levantó De enemigos Un oso Un león Le abrió Una puerta Grande Era el que iba A reinar El que iba A gobernar Le levantó Un oso Un león Le levantó Un gigante Llamado Goliat Pero quiero decirle No fue En ningún momento No fue El peor enemigo El peor enemigo Fue un adversario Político Llamado Saúl Juan 15 Verso 6 Ahí lo va a poner La escritura Dice El que en mí No permanece Será echado Fuera Como el pámpano Se va a secar Los van a recoger Los van a echar Al fuego Van a morir Van a arder Escúchame Por favor Abandonar El lugar Abandonar El propósito Que Dios Esgrimió Para nosotros Nos va a llevar A muerte Y dice la escritura No está jugando El Señor Se secará Eso es Que se secará Pues llevarás Una vida Infructuosa El bienestar Económico No es Lo que realmente Dios establece Como ser próspero Es cuando Es cuando podemos Nosotros compaginar Una vida Donde hay gozo Donde hay placer Donde hay felicidad Y gozar Del bien Que Dios Nos da Pero lo más probable Que el espíritu Autosuficiente Independiente Te haga Mermar Entre los hombres Y sobre todo Delante Del Señor Ahora bien Si tú sales Antes de tiempo No lograrás Nada Y morirás De donde viene Este espíritu Independiente Viene de lo más Profundo El infierno En los cielos Había Un ser Divino Que tenía Un cargo Que Dios Le había Ordenado No tenía Luz Propia Ni gloria Propia Reflejaba La gloria De Dios Él era Conocido Por lucero Y un día Él dijo Yo quiero Tener mi Propio Ministerio Yo no quiero Depender de Dios Quiero decir Jesús de Nazaret Vino a este mundo Y no vino Como independiente Siempre Cada día Estaba delante Del Padre Él presentaba Su deseo Antes del Padre Y si quieres Saberlo En el huerto Del Getsemaní Él dijo Claramente Si puede Pasar esta copa De mí Así lo dijo Pero que no se haga Mi voluntad Eso habla De que no era Independiente Que no se haga Mi voluntad Sino La tuya Y Jesús Cedió Pero en el Edén Adán Ahí la regó Él quiso ser Independiente Tomó una decisión Cuando Dios En consulta Le había dicho No puedes tomar De tal árbol El árbol De la ciencia Del bien Y del mal Del conocimiento Del bien Y del mal Es la ley El día de hoy La conocemos Por la ley La ley Nos hace entender Que es el bien Que es el mal Y ahí lo que hizo Adán Tomó Independientemente Y después Y después Cuando fue expulsado Se dio cuenta Cuanta bendición Había perdido Que la tierra Que hoy habitaba No era como el huerto Y cuando somos expulsados Por abandonar el lugar Que Dios nos ha dado Queridos Vamos a llegar a una conclusión La regué O el orgullo Te lleva a permanecer Para que digan otros Verdad O más bien Que no digan otros Que te has equivocado El hijo pródigo Dijo Me equivoqué Padre Perdona a Dios Y perdona a ti Satanás quiso tomar Su propio Ministerio Y dice así Tu soberbia Descendió al Seol Tú fuiste derribado Hasta el Seol A los lados del abismo Isaías Capítulo Catorce Murió Aunque esté dando lata Él Es un ser Que ya no tiene La gloria que tenía Delante de Dios Hoy es Un ser de la oscuridad Antes era un ser Que bajo Esa gracia Y servicio a Dios Reflejaba la gloria De Dios Así que al final Lo que quiero concluir Es esto Ese espíritu De autosuficiencia O independencia En la magnitud Que lo hemos estudiado Hasta aquí Tiene que Ver Que tú Serás Infructuífero Y vendrá Sobre tu vida La muerte Y voy a cerrar Con Judas 1.6 Óigalo bien Anótelo Téngalo consigo Y dice así Ya los ángeles Que no guardaron Su dignidad Sino que ¿Qué? ¿Abandonaron qué? Su propia morada Su propia casa Escúcheme Escúcheme Compagina Con la Parábola Del hijo pródigo Abandonó Nada más Que esos ángeles No tuvieron Oportunidad De arrepentirse Tú y yo Tú y yo Como el hijo pródigo Tenemos oportunidad De rectificar Y tomar el camino Que nos corresponde Sino que Abandonaron Su propia morada Los ha guardado Bajo oscuridad En prisiones eternas Para el día Del juicio ¿Sabes qué es ese día? Muerte Muerte Y cierro En este instante Diciendo Lo siguiente Dice la palabra Los pensamientos Que yo tengo Acerca de ti Son pensamientos De bien No son pensamientos De mal Vemos en la escritura Un José Yendo Pero siendo sostenido Hablé el domingo Antepasado Siendo sostenido Vemos en la escritura Un Daniel Confrontando Multitud de adversarios Pero siendo sostenido Y esa promesa La tiene Dios Para ti Para mí hoy No todos ustedes Verá Tomarán un servicio En la iglesia O un pastorado Dios está forjando Las Vamos a llamar Huestes de la iglesia Que van a tomar lugares En los últimos días En este mundo Y la promesa Que Dios tiene Es esta Yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el final Pero entienda No abandone La posición Que en gracia Dios le ha otorgado A usted Porque ahí es donde Usted será forjado Y será cada día Llevado De gloria en gloria Triunfo en triunfo Hasta que sea coronado El plan y el propósito Que Dios Tiene para usted El plan y el propósito El plan y el propósito De gloria en gloria Gracias.